Él es mi rey, por cuando yo le amo, Él es mi rey. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Todos los días, alabanzas, yo le canto. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. No hay otro como Él, todos los días, alabanzas, yo le canto. Él es mi rey, le pido fuerte aplausos, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, cantamos. Él es mi rey, por cuando yo le amo, Él es mi rey. Todos los días, alabanzas, yo le canto. Él es mi rey, por cuando yo le amo, Él es mi rey. Todos los días, alabanzas, yo le canto. Él es mi rey, por cuando yo le amo, Él es mi rey. Cuando yo le amo, cuando yo le amo, Él es mi rey. Él es mi rey, por cuando yo le amo, Él es mi rey. Todos los días, todos los días, alabanzas, yo le canto. Todos los días, todos los días, alabanzas, yo le canto. Es mi rey, por cuando yo le doy Yo tengo a Dios muy, muy grande Maravilloso, yo vivo Siempre es amoroso, siempre es mi curioso Maravilloso Como dice Tenemos sacrificio y alabanza, alabanza Tenemos sacrificio y alabanza, alabanza Una última vez, hermana, hermana, vamos, cántalo Que él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey Todos los días, alabanza, alabanza, alabanza Él es mi rey Aleluya Aleluya Tú que estás en tu casa, en tu trabajo Y que el Señor te amó y que el Señor te amó Aleluya Aleluya Muchas veces Él es mi rey, por cuanto yo leo ureme que es todo reino de Dios Rey tú eres digno Señor tú eres digno Señor una vez más Señor majestad reino de Dios Rey solo tú eres digno tú eres digno y adoro los que con lágrimas aleluya aleluya con regos y cosillas con regos y cosillas con regos y cosillas con las lágrimas Crecerás Hasta tu irás Todas tu irás Después verás Hasta tu irás Llorando irás Pero feliz Después verás Los que coladri Marchan Verás Verás Con rego Y cuciera Donde está sin ánimas rellas En vuestras plantas crecerán Hasta tu irá, toda tu irá Pero mi hijasmo me da Hasta tu irá Esquitada, ya bajamos Juntillo, juntillo Esquitada, ya bajamos Y cuciera Tu amor Esquitada Nuestra historia Es de Dios Tu voz Es mío Nuestra historia Es de Dios Nuestra historia Es de Dios Es de Dios Con todo el corazón Si van a servir al Señor No predicador Póngase de pie Amén Amén Yo te agradezco Amén 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 Yo sabía, Señor, no pedo a mi nombre en la vida. Y no creaba nombre en la casa, no creaba nada, Señor. Y no veo un momento de la noche, hermano. Y no veo un momento de la buena, hermana. Yo vivo en la noche, Dios, por Dios, yo voy. Si puedes cerrar sus hojas por un momento, círenlos. ¡Jóvenes! Dile al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Toma el control de mi vida, Señor. Dile, yo te agradezco. Por todo lo que haces. Y por todo lo que haces. Y por todo lo que haces. Más, te agradezco, Señor, por todo lo que haces. No te agradezco. Voy a estar con los hombres. Y no te agradezco. No te agradezco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tengo gloria ¿Dónde está mi Señor? ¡Mi Rey! Tengo gloria ¿Dónde está mi Señor? ¡Mi Rey! Preparémonos Porque ella viene por una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Así dice la palabra de Dios ¡Aleluya! ¡Dale aplauso! ¡Dale aplauso! ¡San Rey del Rey! ¡Pagarte no puedo! ¡Mi vida Señor! ¡Te adoro Jesús! ¡Mientras vida me da! ¡Lo canta conmigo! ¡Pagarte no! ¡Mi vida Señor! ¡Te adoro Jesús! ¡Mientras vida me da! ¡Uso sus palmas y cantamos con todo el corazón! ¡Acompáñame con sus palmas en esta mañana! ¡Vamos! ¡Hoy nos unimos! ¡Aleluya! 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 Mi Dios es mi Dios, te adoro Jesús Pagar que no puedo, mi Dios es mi Dios Te adoro Jesús, te adoro Jesús No tengo nada Señor, solamente me entiendo Como brinda Señor, tú mala por favor No tengo nada papá, solamente me entiendo Como brinda Señor, tú mala por favor Gracias Señor, por este amor tan grande Me da aplausos al Rey del Rey No tengo nada Señor, solamente me entiendo Como brinda Señor, tú mala por favor Diré Señor, no tengo nada Señor, solamente me entiendo Como brinda Señor, tú mala por favor Le da aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señor Seguimos cantando y exaltando el bello nombre De nuestro Dios Todopoderoso ¿Están contentos? Así como no, si estamos en presencia de Dios Estamos en presencia de Dios En la palabra de Dios Que el tiempo del milagro no ha pasado Solo depende de Dios Solo depende de ti, si que con rapé Que este Dios sana, mi Señor Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos hoy? Pregúntale a ti mismo, ¿dónde estarías? Si en la presencia de Dios ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado Señor ¿Y dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado Medita la letra de esta hermosa alabanza Y cantamos con todo el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Quería como un vallador y si no fuera por tu gracia y por tu amor Quería como un vallador y si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Y hoy reconocemos que si la presencia de Dios nosotros nos podemos acceder ¡Gracias! 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 Y darte mi obra limpia y pura, y coronada, Señor, yo quiero ser. Llegué muchas veces, que no es como jóvenes, a veces, pero un día que van a entregar cuenta, si se canta Dios, si se canta Dios o no. Por eso, jóvenes, como jóvenes y señoritas, cantamos esta bella alabanza, mi buen Jesús, mi Dios, quiero ser. Llegué muchas veces, que no es como jóvenes, pero un día que van a entregar cuenta, si se canta Dios, si se canta Dios, si se canta Dios, si se canta Dios, si se canta Dios o no. Pues en tu vida, yo quiero trabajar. Quiero gozarme, pues de los hiervos tuyos. Por todo el mundo, yo quiero predicar. Quiero gozarme, pues de los hiervos tuyos. Por todo el mundo, yo quiero predicar. Hale, mi plan. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero ser. Llegué a miANC. Antes que mi alma se estorbe el paradiso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se estorbe el paradiso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos O vendrán días malos Aprovechar bien el tiempo hermano Mi buen que tú, yo quiero servirte Pues en tu vida yo quiero trabajar Quiero gozarme Gozar y servo mucho Por todo el mundo yo quiero predicar Quiero gozarme Por todo el mundo yo quiero predicar Oiga A terminar Señor, vivir así Concedeme Llegar donde algo está Antes que mi alma se estorbe el paradiso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se estorbe el paradiso Antes que mi alma se estorbe el paradiso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Ayúdanme Ayúdanme A hacer tu voluntad De la vida Dale aplauso, dale aplauso, dale aplauso Al rey de reyes Amén Amén Alguien dice gloria a Dios Cada alabanza que hay que encantar Que van a meditar Cada alabanza ¿Qué vamos a meditar ¿Qué vamos a meditar El hermano? Ya van a aprovechar el tiempo ¿Por qué? Y si yo no voy a mañar Y si no voy a meditar Y si yo no voy a meditar Pero si yo no voy a meditar En este lugar Si yo no voy a meditar Lo voy a meditar Y si yo no voy a meditar Lo voy a meditar ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ir Diga Porque todas Un poquito más fuerte, diga Mi vida también Mi vida Una vez más, una vez más Quiero escuchar la voz de ustedes Todos hermanos, vamos, diga ¿Quién le daré? No tengo quien ¿Por qué? Porque todas Las cosas Sucsullan Mi vida también Mi vida También Del aplauso al Rey, del Rey Este ploro, el bien fuerte, el bien fuerte Y cantamos Que juegan el papá, hermano, vamos Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Muchas cuentas tengo conmigo Muchas cuentas tengo conmigo De私 del amor Aleluya, Señor Si hubaca pudiera Y le daría todo Una vez más Muchas cuentas tengo con ti Señor Muchas cuentas tengo con ti No Sin pagar pudiera Mi amor Le daría todo ¿Quién haré? ¿Quién haré? ¿Quién haré? Mi verdadero Mi verdadero Mi verdadero Solo mi ser Y mi corazón Puedo ofrecerte En los nábitas gris tu amoroso, ocúvalo, ocúvalo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. De la palabra, hermano, eres mi hermana. Y David, tu siervo, yo fue un gran rey. Y que a mí, no es todo, seguro de que me acabas. Con tus labios, hijo, que todo vez nadie hay. Y lo mismo tuyo, yo creo yo. Ahora sonamos todos los siete, vamos. ¿Quién haré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo crecer. Si lo aceptas, oh Cristo y amado, ocúvalo. Todas las cosas son tuyas, la hermosa, por tuyo. Todas las cosas son tuyas. Gracias Señor Gracias Señor Gracias Con todo su corazón Gracias Gracias por ver el video.